Desde sus comienzos, Dragon Ball mostró cómo su héroe principal, Goku, podía transformarse en un mono gigantesco. Desde ese entonces, las transformaciones fueron parte esencial de toda la serie. Sin embargo, esto tomaría un impulso más importante cuando Goku logra conseguir la transformación del Super Saiyajin, ya que desde ese momento conocimos una gran variedad de transformaciones, tanto en los héroes más importantes como en los villanos más peligrosos. Dichos cambios le aportan al guerrero casi siempre un poder mucho más sorprendente. Es por eso que hoy quiero señalar 8 personajes que cuentan con una gran cantidad de transformaciones. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Bienvenido a Playover. Púar y Ulum Para iniciar el top, hablaremos de un empate entre dos personajes que en la actualidad han perdido mucho protagonismo. Sin embargo, en el comienzo de la serie, su aparición era muy activa. Me refiero a Ulum y Púar, dos de los personajes con mayor cantidad de transformaciones en toda la serie de Dragon Ball. Esto lo demostraron muchas veces cuando se transformaban en objetos y hasta en personas. Esta gran cualidad es debido a que ambos tuvieron un adiestramiento en una escuela de transformaciones. ¡Este es el mejor lugar donde puedes ver la pelea! ¡Pasa! ¡Soy yo! Gohan Ah, me lo imaginaba. Vegeta y Trunks están aquí. Gohan es un talentoso Saiyajin, el cual tenía la posibilidad de llegar a niveles incalculables de ese poder. Sin embargo, el poco entrenamiento y la inactividad en batallas le hicieron perder condición. Tiene los mismos poderes que cuando era un chiquillo malcriado. ¡Ay! No podemos hacer nada al resto. Pero de igual forma, es uno de los guerreros con más transformaciones en la serie de Dragon Ball, ya que como su padre, él también pudo transformarse en un mono gigante. Además, pudo transformarse en Super Saiyajin y en la pelea contra Cell demostró por primera vez el Super Saiyajin 2. Más tarde lo vemos cambiar su aspecto, al adoptar el nombre de Gran Saiyajin. Para finalizar, usa su estado místico, el cual le otorga algunos rasgos diferentes, por lo menos en su forma de pelear. Cell Este es un personaje cuya obsesión era perfeccionar su cuerpo. Sin embargo, para poder lograr su propia perfección, primero tiene que absorber a los androides 17 y 18. Así que para cumplir su objetivo, tiene que viajar al pasado. Para ello se transforma en un huevo. Luego sale una criatura que sirve como otro cascarón. Más tarde vimos a Cell Imperfecto, el voraz asesino. Después de reunir el poder suficiente, absorbe a 17 y logra una nueva transformación, ahora siendo conocido como Cell Semiperfecto. Aunque esta transformación fue breve, ya que rápidamente consigue 18 y cumple su anhelado sueño, su transformación en Cell Perfecto. Freezer Conocido como uno de los villanos más crueles de Dragon Ball, Freezer fue también el primero en mostrar una gran cantidad de transformaciones en un mismo arco. Esto fue en su paso por Namekusei, ya que primero aparece en su estado base. En esta forma es muy bajo de estatura, posee una larga cola y dos cuernos amenazantes. Pero más adelante usa su primera transformación. Aquí adquiere un tamaño colosal y sus cuernos se asemejan más a los de un toro. Luego Picoro aparece y hace que se transforme en su segunda fase. En esta forma su cuerpo se asemeja más a la de un monstruo. Sin embargo esta es la que menos le agrada al emperador. Así que rápidamente usa su forma final, donde pierde los cuernos, pero soporta mucho más poder. Después de ser vencido, este es reconstruido, y sería conocido como Mecha Freezer. Ahora en la actualidad, vuelve a imponerse con su forma golden, donde los detalles más distintivos son su poder y su nuevo color. Majin Boo Este guerrero tiene una de las habilidades más impresionantes de toda la serie, y es la absorción. De esta forma puede obtener los rasgos de la persona que absorba, además de su poder. Es por eso que lo vemos en primera instancia como el Boo gordo, debido al sagrado Kaiosama. También lo conocimos como el Boo musculoso, después de absorber al supremo Kaiosama. Luego conocemos a Boo maligno, el cual se come a Boo gordo, y como resultado tenemos a Super Boo, el cual logra absorber a Picoro y obtener su capa. También a Goten's, y así obtiene su chaleco. Con esa fuerza puede absorber a Gohan, y mostrar a otra variante. Más tarde se alzaría con su forma original, la cual es llamada Kid Boo. Sin mencionar a Uv, que también es la reencarnación del villano. Ahora Dragon Ball Super muestra que si Majin Boo gordo entrena su cuerpo, se pone en forma y adopta una forma esbelta. Como ven, es el guerrero moldeable, así que su habilidad es infinita. ¿Ustedes qué opinan? GAU DIN Esta es una chica Saiyajin que debutó hace poco en Dragon Ball. Debido a que no ha tenido mucho tiempo en pantalla, es impresionante el potencial que ha mostrado, al poder adquirir nuevas transformaciones. Ya que desde que Kyabe le mostró el Super Saiyajin, esta no ha parado de evolucionar. Obteniendo esa transformación, y seguidamente el Super Saiyajin 2. Más tarde en el Torneo de la Fuerza, la vemos utilizar el llamado Super Saiyajin Tercer Grado. Además, Goku está seguro que pronto podrá transformarse en Super Saiyajin 3. Sin mencionar que también cambia su aspecto al fusionarse con su amiga, y convertirse en Kefla, la cual tiene una transformación diferente al Super Saiyajin cotidiano. Vegeta Vegeta es un guerrero muy orgulloso, el cual no pretende nunca quedarse detrás de las fuerzas de su compañero y rival Kakaroto. Es por eso que alcanza nuevos niveles de poder, y con esto ha revelado nuevas transformaciones. Desde un comienzo, se transformó en Osaru. Luego su tenacidad lo llevó a convertirse en Super Saiyajin. Más tarde, su forma cambia al convertirse en Majin Vegeta. Vegeta. Posteriormente también adquiere la fase 2 del Super Saiyajin. Como ya mencioné, su competencia con Kakaroto lo llevó a convertirse en un dios, con las transformaciones de Super Saiyajin Dios y Super Saiyajin Blue, la cual pudo llevar a otro nivel en el Torneo del Poder. Si mencionamos la no canónica Dragon Ball GT, encontramos su forma Baby Vegeta, su transformación de Osaru Dorado, y Super Saiyajin 4. Ya estoy listo, Kakaroto. Goku Para finalizar el top, hablaremos del personaje principal, el cual cuenta con una gran cantidad de transformaciones, de las cuales nos encontramos el Osaru, y más adelante es el primero en introducir al Super Saiyajin. Con esto pudo despertar otras variantes como el Super Saiyajin tercer grado, el Super Saiyajin 2, y rápidamente el Super Saiyajin 3. Todo ese poder no bastó para enfrentar a un dios, así que logró conseguir la transformación de Super Saiyajin Dios, también en Super Saiyajin Blue, el cual pudo llevar a otro nivel con el Kaioken. Por si fuera poco, pudo acceder a una forma muy difícil de conseguir hasta para los mismos dioses, el Ultra Instinto. Y si al igual que con Vegeta mencionamos a Dragon Ball GT, conseguimos a su Osaru Dorado, y su transformación de fase 4. Además con el método de la fusión, puede adoptar la forma de Vegito o Gogeta. Esto también ocurre con Vegeta. Con esto nos damos cuenta, lo impresionante que ha sido el argumento de las transformaciones en Dragon Ball. Además son las que causan mayor impacto en los seguidores, ya que casi siempre se sospecha de una nueva y emocionante transformación. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.